Hola amigos de Sin Exagerar, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Campo, trabajo en Bodega Volcanes de Chile, sobre un proyecto que hacemos vinos en tierras volcánicas y lo que buscamos es destacar la mineralidad, la sal lineada, hacer vinos frescos, vivos y vibrantes para todo tipo de paladar. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar presentando tres vinos de la Gama Reserva, un Reserva Carmenero, un Reserva Cabernet y un Sauvignon Blanc. Los dos primeros son del Valle de Rapel y el último, el Sauvignon Blanc del Valle de Leida. Este último, el del Sauvignon Blanc de Leida, es cítrico, fresco, es un vino que viene de un campo que está a 14 kilómetros de la costa y realmente vino muy, muy especial. Bueno, de partida, amigos, en el vino no hay nada escrito, o sea, en los gustos en general no hay nada escrito. Hay vinos que a algunas personas les puede parecer que no son muy buenos y a otras personas les puede gustar, es algo relativo, pero les aconsejo buscar el equilibrio dentro de lo que tienen en la boca, de lo que están probando. Si es que sienten sabores muy desagradables, mucha astringencia, si algún sabor como realmente se escapa, significa que no hay un equilibrio y las cosas cuando, por lo general, cuando no son equilibradas, no son elegantes. Y cuando no son elegantes, es de alguna manera de definir que no es tan rico el vino. Pero yo estoy más partidario de que la gente pruebe y así va encontrando lo que realmente les gusta. De los que tengo acá, me gusta mucho el Reserva Carmener, acá está, ¿se alcanza a enfocar? Que tiene un 15% de carnés de uñón y tiene 8 meses de guarda en barricas francesas y el 100% de la mezcla pasa por barricas francesas nuevas de segundo uso. Es un vino que, como recuerda al Carmener, tiene ciertas notas a pimienta blanca, pimienta negra, muy especiado, quemaría muy bien con comida propia de nuestra cultura latinoamericana, preparaciones que tienen harta cebolla, timiturri, etc. Comida, en el fondo, casera que hacemos en Latinoamérica y maría muy bien. Es un vino que, sin duda, le aconsejo venir y probar si es que están por acá en la feria. Amigos, los espero en Expo Vino. Vamos a estar hasta el día sábado de esta semana. Una propuesta gastronómica tremendamente interesante. Vino de todas partes del mundo. Una gran oportunidad para aprender, probar y conocer cosas nuevas. Sin duda, es una de las buenas fechas de evento en Bogotá y espero que no se la pierdan. ¡Nos vemos!